Delegadas y delegados de este séptimo Congreso Ordinario de la UGT de Castilla y León, Mesa del Congreso, Comité Ejecutivo Saliente, Autoridades, Representaciones e Invitados. En primer lugar, un sincero agradecimiento a la Unión General de Trabajadores por su invitación para compartir con todas vosotras, con todos vosotros, este acto de apertura de este Congreso. Una presencia que al presidente de la comunidad le concede la oportunidad de reiterar, de expresar públicamente mi respeto institucional absoluto, sin reservas y mi reconocimiento a la función que os cumple como organización representativa de los trabajadores en Castilla y León y que viene marcada claramente en nuestra Constitución y también definida y concretada en nuestro propio Estatuto de Autonomía y por la labor y trabajo que venís desarrollando. Una labor y trabajo que sabéis con las luces y sombras de toda acción de gobierno, con las coincidencias y también con las discrepancias que hemos defendido en todo momento. Yo quiero recordar aquí como alegaciones, más que del gobierno de la comunidad, de esta comunidad autónoma a la puesta en marcha de la tan traída y llevada y discutida reforma laboral, la defensa que desde esta comunidad se hizo del papel que nosotros entendíamos fundamental de las centrales sindicales y también de la organización empresarial de Castilla y León en los procesos de concertación y de negociación colectiva, así como el reconocimiento de la feliz experiencia en esta comunidad autónoma de vuestro papel en la prestación de un servicio tan fundamental para los trabajadores, especialmente para los trabajadores desempleados como es el servicio de formación. Hoy en este acto, en este congreso, dais un paso adelante en lo que es un proceso plenamente democrático para la configuración de unas nuevas estructuras, como nos acaba de explicar el secretario de organización federal y también para una renovación en términos absolutamente democráticos de vuestra propia ejecutiva. Y ante eso, yo vuelvo a repetiros, expreso respeto, expreso reconocimiento. Expresión de respeto, expresión de reconocimiento y también por qué no, porque este espacio de responsabilidades públicas es siempre propicio a los afectos, expresión de profundo afecto por el secretario general saliente de la UGT de Castilla y León. Reconocimiento también al buen trabajo de un equipo que le ha rodeado en estos últimos años. Me complazco en haber seguido y en haber tenido una relación muy intensa y muy directa en el trabajo que ha desarrollado durante los últimos años vuestro secretario general. Agustín Prieto es una persona, que os voy a decir, de profundas y consolidadas características y convicciones. Es una persona que se siente extraordinariamente comprometida con la causa de la defensa de los intereses de los trabajadores. Es un ugetista de raza, como él mismo ha declarado cuando le preguntaban y mañana qué, dejaré de ser secretario general, pero seguiré siendo siempre un ugetista. Pero es una persona a la que, como muy bien se ha apuntado aquí, esta comunidad le debe mucho. Él ha sido protagonista principal, él ha sido impulsor de un proceso que no nos cansaremos en decir que es un proceso muy nuestro, que no sabemos si tiene que ser o no un proceso ejemplar o a seguir en otros ámbitos territoriales, en otras comunidades autónomas o en el ámbito nacional. No me corresponde a mí optar por ello. No es en ese sentido una cuestión del ADN del presidente de la comunidad, que en todo caso conectaría en mi condición de burgalés con el ADN del hombre de Atapuerca. Pero lo que sí puedo significar es que en esos 14 años ya cumplidos de un diálogo social que adquirió carta de naturaleza en nuestro propio estatuto de autonomía y que en tiempos de bonanza económica y de crisis ha cristalizado en 60 importantes acuerdos con compromisos que han buscado más allá de la efectividad de determinadas imágenes el profundo sentimiento de la búsqueda común de soluciones, nuestro querido Agustín Prieto ha tenido una participación muy directa y muy intensa. Como lo ha tenido con carácter general vuestra organización y os podéis sentir muy orgullosos. Cuando en el homenaje sentido que hemos realizado todos a las personas de la UGT que durante estos últimos cuatro años desgraciadamente han desaparecido, teníamos la oportunidad de recordar el rostro, la imagen de ese leonés de pro que fue Fermín Carnero, un ejemplo de sindicalista, un ejemplo de ciudadano. Pero también el testimonio de personas más próximas o más lejanas en determinadas relaciones con la Junta de Castilla y León, Concha Ramos, por ejemplo, o Mariano Carranza, yo me sentía reflejado y yo quería expresar ese profundo agradecimiento que quiero personalizar hoy en la figura de un hombre leal, de un hombre trabajador, de un paisano que puede sentirse muy orgulloso del trabajo y la contribución que ha hecho a lo largo de estos años al sindicalismo, a la concertación en Castilla y León y a la construcción de un espacio de convivencia que es la comunidad desde la visión del sindicato como también un mimbre necesario en el conjunto de nuestra sociedad. Y junto con el agradecimiento a UGT y junto con esta declaración casi de amor a Agustín Prieto, pues una oferta permanente a la ejecutiva entrante el día de mañana a la que elijáis y también al secretario o secretaria general de que ahí estamos y ahí estamos en los buenos y en los malos momentos. Y se ha dicho, y yo creo que está en la mente y en el corazón de todos, estamos viviendo en un momento muy complejo, en un momento muy complicado, en un momento en el que ni nos podemos dejar llevar por la euforia de buenas noticias que están produciendo ni tampoco podemos arrojar los brazos por el hecho cierto de que se siguen y seguirán produciendo malas noticias, noticias que nos deben mover a la preocupación, sí, pero también a la ocupación. Y aquí se han puesto algunos ejemplos de las últimas 24 horas. Y es verdad que en virtud del ejercicio responsable de esa vieja costumbre de negociar, de concertar y de buscar acuerdos, la principal empresa industrial de Castilla y León y por tanto nuestra principal empresa nos da una buena noticia. En esa proximidad lo decidirán en asamblea, creo que dentro de unos días el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Renault de un preacuerdo, de un preacuerdo social que abre el paso a un tercer plan industrial que permite garantizar actividad en las plantas de Valladolid y por tanto también en las plantas de Valencia y por tanto en todo el sector de componentes de automoción hasta más allá del año 2020. A través de un esfuerzo de negociación que ha determinado esa espléndida noticia de la creación en el horizonte del año 2020 de 2.000 puestos de trabajo fijos en esa empresa y también de determinadas soluciones de mejoras retributivas y de mejoras para las condiciones laborales de los trabajadores de mayor edad de los 55 años. Y junto a ello esas otras noticias que indudablemente nos marcan decisiones también casualmente de multinacionales, también casualmente de multinacionales francesas que más allá de todo cálculo, que más allá de toda previsión, que más allá de toda valoración del daño familiar y moral que se realiza a los trabajadores, a sus familias y al conjunto de la sociedad, toman esas decisiones de cierre, esas decisiones de deslocalización, esas decisiones de llevarse incluso la capacidad productiva de plantas, en este caso dos, en el sector de la agroalimentación en Valladolid. Y ahí vamos a estar, y ahí vamos a estar con responsabilidad y colaborando, como muy bien se ha dicho aquí por parte del representante secretario general de Comisiones Obreras en esa fundación Anclaje, que también es una consecuencia del conjunto de negociación y de concertación entre los agentes sociales, empresariales y la Junta de Castilla y León, y que nos ha permitido dar soluciones en algunos casos, pero que nos ha permitido en cualquier caso orientar lo que en este caso tiene que ser respuestas basadas en la unidad junto a los más débiles, que son los trabajadores y sus familias, en la coordinación de todos nuestros esfuerzos y en definitiva en objetivos, que es el mantenimiento de capacidad productiva. Y tenemos que mantener esas líneas de trabajo, incertidumbres, sí, políticas, económicas, sociales, internas y externas. No es el momento para entrar en su valoración, pero el mantenimiento de unas líneas de trabajo que hemos concebido unidos y que debemos desarrollar unidos. Y ahí están nuestras políticas de competitividad para fortalecer el tejido empresarial de Castilla y León y especialmente la industria de la comunidad. Más innovación, más apertura al exterior, más formación, soluciones financieras para nuestras empresas. Ahí está ese acuerdo fruto del diálogo social de innovación y de competitividad industrial. Desarrollémoslo en todas sus consecuencias. Ese plan director de promoción industrial que también queremos pactar en el ámbito parlamentario. Ahí están nuestras políticas activas de empleo, recientemente concretadas en una nueva estrategia que integra el conjunto de medidas dirigidas al empleo, sí, pero también a la formación, también a la salud laboral y también, cómo no, a la igualdad y a la conciliación como elementos que marcan la calidad del empleo, la preocupación por más empleo, pero por un empleo de más calidad. Hace 48 horas, aquí también se ha recordado, compartíamos con los ayuntamientos y las diputaciones el impulso de un importantísimo plan de empleo local donde hemos puesto énfasis en la calidad y ahí está también el impulso de políticas sociales. Políticas que buscan una sociedad más justa y más inclusiva. Los problemas de nuestros mayores, los problemas de nuestros jóvenes, los problemas de los inmigrantes. Dar solución a aquellas personas que están ya, enormes colectivos, en exclusión social o en riesgo de exclusión social a través de esa red de actuación y de esos instrumentos en los que también esta comunidad fue pionera como la renta garantizada de ciudadanía. O la reorientación de políticas relacionadas con bienes sociales básicos como es la vivienda. Gracias a vosotros se debe que los poderes públicos en esta comunidad hayan reorientado esas políticas en relación con el alquiler o con la rehabilitación en los conjuntos urbanos y eso es lo que tenemos que hacer. Y todo esto necesita recursos. Yo no voy a utilizar, por supuesto, esta tribuna para dar ningún tipo de contestación institucional a lo que por otra parte tiene sus propios cauces y ha tenido ya sus propios cauces. Ayer hemos vuelto a toparnos con una realidad, que nos guste o no nos guste, hay que analizar, hay que contar con ella y que marca nuestra pertenencia a ese foro que es al mismo tiempo un foro de oportunidades y de exigencia como es el de nuestros compromisos con la Unión Europea. Ayer se ha vuelto a hablar en España de las cuentas públicas y se ha vuelto a hablar de las obligaciones del conjunto de las administraciones públicas en relación con el endeudamiento y en relación también con el déficit. Yo no voy a contestar a nadie desde esa tribuna. Yo voy a reiterar aquí, en vuestra presencia, una presencia nutrida de representantes sociales, empresariales, políticos, del conjunto de la sociedad de Castilla y León, cuatro cosas al respecto que hemos venido reiterando en todos los foros de negociación, de trabajo con el Estado y, en definitiva, también en nuestra posición política. En primer lugar, antes de realizar una imputación de culpabilidades o de responsabilidades que sería largo examinar y que nos llegaría incluso a impugnar un modelo autonómico constitucional en el que no por casualidad la Constitución ha conferido a las comunidades autónomas amplia competencia en la gestión de los servicios públicos más fundamentales como es la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia, yo quiero volver a reclamar que se considere desde este Gobierno de la Nación o desde cualquier otro, lo he hecho a faltar en algunas propuestas, un reparto estrictamente justo, una distribución estrictamente justo del esfuerzo de déficit entre los distintos niveles administrativos. Mirad, no puede ser, en relación con el año 2015, que las comunidades autónomas, todas, las 17, que tenemos conferido aproximadamente el 33 o el 35% del gasto social, del gasto público total, perdón, asociado precisamente a esos servicios públicos, tengamos simplemente un 16% del margen de déficit que tiene el conjunto del Reino de España. No hay una proporción, no hay una justeza, unos tienen mucho más margen, pueden caminar en un coche con cuatro ruedas, a nosotros nos están obligando a caminar en un vehículo con dos ruedas y eso no puede ser, una justa distribución del esfuerzo que le corresponde a cada ámbito de competencia según el volumen de su competencia y el nuestro alcanza el 33-35% del conjunto del gasto público total. Si se hubiera producido una distribución de ese 4,2% que era el objetivo del Reino de España para el año 2015, entre las comunidades autónomas con arreglo a ese 33%, estaríamos hablando de un objetivo que hubiéramos tenido que asumir del 1,4%. No quiero reiteraros que esta comunidad autónoma, con un esfuerzo que también se puede justificar, ha tenido un dato del 1,3%. Hubiéramos cumplido como hemos cumplido y como estamos muy satisfechos de haber cumplido al haber situado antes esos servicios sociales fundamentales que el objetivo estricto que se nos había asignado. En segundo lugar, el sistema de financiación autonómica es un sistema fallido. Yo no voy a entrar en por qué se pactó, con quién se pactó, en qué momento, por qué se prometió la reforma, por qué no se ha producido la reforma. Es un sistema fallido. En el caso concreto de Castilla y León, es bueno que vosotros lo conozcáis también. Simplemente referido de nuevo a esos tres servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, en el año 2015 nos reportó poco más de 5.400 millones de euros, cuando el gasto que ya venía reducido, que ya venía recortado o ajustado, si queréis, de años anteriores, fue y superó los 5.900 millones de euros. ¿Dónde están esos casi 500 millones de euros que hemos necesitado para mantener? Porque las comunidades autónomas hemos hecho un enorme esfuerzo para mantener en estos años de crisis la calidad de los servicios públicos fundamentales. En tercer lugar, y en esto hay, y debe haber, y me parece muy oportuno que existan discrepancias en los modelos fiscales que defendemos unos y otros en relación a los ingresos tributarios. Pero es que es necesario que se sepa en el conjunto de España que es preciso establecer mecanismos que armonicen el esfuerzo fiscal de los españoles y las españolas. Que cuando en Castilla y León se nos reclaman o incluso hemos tomado algunas medidas fiscales, no podemos olvidar que tenemos al lado vecinos que por un régimen fiscal especial o por ser especialmente dinámicos y ricos, como es el caso de Madrid, establecen automáticamente una competencia fiscal que se vuelve contra nosotros. Y es necesario armonizar, es necesario adoptar esta situación. Y en cuarto lugar, la lealtad institucional. Cuando la comunidad ha asumido a lo largo del año 2015 una parte muy importante de mayor gasto sanitario para dar una solución que reclamaban los enfermos de la hepatitis C, creo que lo hemos hecho bien, pero eso se nos tiene que reconocer y eso no se nos puede imputar como parte de ese déficit. Cuando hemos hecho e incurrido en un mayor gasto sanitario, por ejemplo, para dar determinadas soluciones de personal en las sustituciones, eso supone déficit, pero estamos orgullosos porque es imprescindible para mantener la calidad de la asistencia sanitaria en el territorio. Cuando hemos asumido que los empleados públicos de Castilla y León, dependientes de la administración regional, tenían los mismos derechos que los empleados públicos del Estado, a los cuales el Gobierno, sin consultarnos a las autonomías, les iba a reponer una parte de aquella paga extra del año 2012 y hemos decidido reponérsela nosotros también, considerábamos que esos empleados públicos tenían los mismos derechos que los empleados públicos del Estado. Y creo que son consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de dar una respuesta a un análisis precipitado que señala a las autonomías como culpables de lo que objetivamente es un desfase en el cumplimiento de nuestras obligaciones con Europa y que tendrá que ser también objeto de una nueva negociación con Europa. Termino. Querido Agustín, querida Comisión Ejecutiva Saliente, queridos delegadas y delegados de este Congreso, no tengáis ninguna duda que la mejor manera de encarar todas estas turbulencias, todas estas dificultades, el hecho objetivo de que esta comunidad, que es verdad que en los últimos 12 meses habrá reducido en un 10% su paro registrado o que tiene una tasa de paro de 3,3 puntos menos que la media nacional pero que sin embargo tiene algo menos de 200.000 parados registrados o una tasa todavía elevadísima del 17% de tasa de paro, yo creo que la mejor manera de seguir impulsando estas líneas de trabajo es desde el encuentro, desde la concertación, desde la estabilidad y desde la paz social. Y para ello, Unión General de Trabajadores, como comisiones obreras, como también la representación de los empresarios, no debe abdicar de lo que es su mandato constitucional de existencia y su mandato social de defensa de los trabajadores, pero tampoco debe nunca ni reprocharse nada, ni abdicar de lo que ha sido una línea permanente de oferta, de concertación y de diálogo, que yo quiero agradecer y que quiero agradecer especialmente con todo mi afecto en la persona de quien en este Congreso dice adiós a la máxima responsabilidad del sindicato de Unión General de Trabajadores, que es mi amigo Agustín Prito. A todos vosotros, gracias por aguantarme una vez más y a Tim, muchas gracias por todo lo que hemos trabajado bien a lo largo de todos estos años. Feliz andadura, que seas feliz, vas a tener sin duda algunos otros empeños y seguramente ahí también nos volveremos a encontrar. Muchas gracias a todos vosotros.